masculino jugador masculino del año ganó la champions finalista copa del mundo mejor mediocampista 2017-2018 que estoy de acuerdo de que lo es todo lo fue en la 2017-2018 copa del mundo en el dream team obviamente cayó en los mejores 11 jugadores de la copa del mundo y fifa pro play el jugador del año en la liga ok le voy a decir primero voy a decir la liga ya mismo mira lugar modric por estar en el madrid y al cristiano salir por la puerta de atrás como se dice cristiano ronaldo salió por la puerta de atrás así que es un escándalo lo que está pasando con cr7 ya que se fue la juventud y el ayuventa está demostrando que uno de los mejores jugadores sino el mejor entre él y messi se reparten ese premio algunos dicen que messi se supone que hubiera ganado los 10 balones de oro pasado oye es como la nba está el mercadeo está el dinero todo eso hay que tenerlo en cuenta pero en esta ocasión cristiano jala mucho dinero messi jala mucho dinero así que no tiene mucho mucho espacio entre ellos dos lo que sí es que si cristiano ronaldo llega a estar en madrid este año cristiano ronaldo gastados que ganaba su sexto balón de oro en esta ocasión se dice de verdad que se me fue la ok no está todo bien el dueño de el real madrid es el que tiene más o menos controlado ya por el dinero ya poder por cosas políticas no sé por qué pero lo vimos madrid un jugador en la liga 26 26 partidos un solo gol 6 asistencia en la champions 11 juego un gol 2 asistencia en la supercopa 0 asistencia 0 goles es como que tú dices wow donde está messi wow prefieren va a pegar a modric porque lo que va a pegar o el mundial griezmann o sea griezmann la europa lee y el más de un jugador que llegó segundo en la liga y el mangan o la copa del mundo y tú pones amor y por encima tú pones amor y por encima y eso que las votaciones de fútbol frank si no me equivoco así que griezmann francés no sé por qué no le dieron el botón ahí tenemos que ver la balanza de que madrid tiene muchos aparte de esto el acto siempre es que no lo puedo esconder porque esto estamos viendo el deporte y esto me como que me enoja me saca mis casillas entiendo que modric ha sido un gran jugador espectacular quizá uno de esos premios medio campista ganó el del año masculino quizá porque estuvo envuelto en muchos premios llevó a croacia eso es algo muy importante que hace años muchos años croacia no llegaba a estar lejos todo eso sí hace que modric sea por lo menos mencionado pero que sea el ganador cuando tú tienes un griezmann cuando tienes a leo messi el mejor jugador ahora mismo o cristiano ronaldo que es el que la batalla messi un año en messi de los últimos diez años ha sido messi pero uno que otro año cristiano le ha pasado por el lado o sea y tú tienes a modric sala que tú una súper temporada llegó a la final de champions que cayó lesionado y por eso hay que darle la duda si madrid ganaba ese campeonato aparte que no está el bal que eso los ha salvado mucho y no es que le estoy tirando a madrid porque estoy aquí imparcial no estoy del lado de nadie estoy dando mi opinión de que modric va a ser balón de oro cuando iniesta en el 2010 por ser español por eso no se lo dan y no sé no quiero no quiero irme muy políticamente pero pues el español no se lo dan pero iniesta mató el gol del campeonato de la copa del mundo y ni este ese año ganó muchos títulos con el barcelona el año anterior lo había ganado y después volvió a ganar muchos títulos con el barcelona hasta el día que se retiró el año pasado ganó muchos títulos y tú me dices que modric con como con 11 partidos jugados en champi un solo gol 2 asistencia el liga un gol 2 asistencia el balón de oro el deporte se está yendo por otros lados si quieren darle un castillo cristiano ronaldon se lo están dando a todos los jugadores no cristiano ronaldonama el madrid tiene que ver mucho con los premios individuales que lo están sacan están poniendo los jugadores a que se vayan por otro lado por otro lares porque porque ahora los jugadores van a pensar si no ganamos la copa del mundo tenemos ganar la champions para que nos puedan mencionar o podamos competir por ese premio cuando existen las ligas existen las copas existe todo el año sin ganar nada porque por eso se llaman premios individuales mejor jugador no mejor equipo no voy a hablar más eso se lo de ustedes me están